Bueno, durante los dos primeros meses del año hemos tenido seis incendios forestales, cuatro quemas prohibidas, cuatro accidentes de tránsito. Hemos tenido la búsqueda y rescate de siete personas que se extraviaron en un sector del municipio, un sector boscoso. Ese es el balance durante estos dos primeros meses. En cuanto al apoyo que ustedes han brindado a los otros municipios aledaños de la sabana de Occidente, pues cómo se ha llevado a cabo ese proceso, ya que la semana pasada se presentó un incendio en el municipio de Funza. ¿Cómo hacen el apoyo desde acá, desde la estación de bomberos de Oaxaca? Bueno, ese día del incendio en Funza tuvimos, por el contrario, el apoyo de Bomberos Madrid, porque aquí teníamos un incendio de grandes proporciones en ese mismo momento y en esa misma hora. De igual manera, hemos apoyado al municipio de Madrid a través de nuestros bomberos para la atención de incendios forestales en la jurisdicción conocida como la pista de la Fuerza Aérea. Cuando se presentó ese incendio acá en el municipio de Oaxaca, que usted nos cuenta, pues, ¿qué cuerpos de bomberos de la zona acompañaron o atendieron también esta emergencia y en qué magnitud fue este hecho? Bueno, el apoyo que recibimos fue el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Facatativa, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Madrid, la Cruz Roja Colombiana de la seccional Cundinamarca-Bogotá, del municipio de Facatativa con los drones y, obviamente, esas entidades de socorro. ¿Qué tan grande fue el incendio? ¿En qué magnitud se presentó en ese momento? Bueno, fueron más o menos unas tres hectáreas de bosque y pastos en el sector. ¿Se tiene conocimiento de lo que sucedió, de por qué se provocó este incendio? Bueno, claro que sí. Ya con certeza podemos decir que fue un incendio que fue originado por manos criminales. Alguien se acercó al bosque, arrojó algún objeto y, obviamente, se inició. Obviamente, nos dimos cuenta fue porque inició dentro del bosque, sitios donde no hay vidrios, no hay plásticos, sino que empezó dentro del bosque. ¿Cuáles son las líneas de atención donde la comunidad se puede contactar cuando se presente este tipo de emergencias? Bueno, la línea 123 de la Gobernación de Cundinamarca y el 322-348-2377 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oaxaca. ¿Cómo es ese trabajo mancomunado que tienen con el Capitán Farfán de la Dirección de Bomberos de Cundinamarca? Bueno, con el Capitán Álvaro Eduardo Farfán tenemos una relación de trabajo muy estrecha, ya que él maneja el departamento. Cuando se requiere algún apoyo o alguna instrucción de parte de él, pues se acata y, obviamente, se apoya. En cuanto a la estación de bomberos de acá del municipio de Oaxaca, pues, ¿cómo está conformada el personal o las unidades que usted tiene a cargo y los equipos con los que cuenta esta estación? Bueno, tenemos dos máquinas contra incendio, una de rescate y la otra de incendios y líquidos inflamables. Tenemos 14 bomberos activos, 8 oficiales encargados por turno y se trabaja, obviamente, por turnos. ¿De qué manera, pues, la comunidad puede acercarse o ingresar a ser parte de este Cuerpo de Bomberos en Oaxaca? Ya, voy a aprovechar la oportunidad para convocar a las personas que están aquí en el municipio de Oaxaca para que conformen su Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oaxaca. Necesitamos gente que nos ayude, que sea comprometida, porque, como se han dado cuenta, hay emergencias que sobrepasan la capacidad de respuesta de nosotros como institución y las manos amigas son las que ayudan a controlar un incidente. ¿De qué manera pueden hacer parte para vincularse a la estación de bomberos? Bueno, se pueden acercar a la estación de bomberos del municipio ubicada en el barrio Palermo, Carrera 4, 5 a 10, o a través de las líneas 322, 348, 23, 77. Se pueden acercar a la Secretaría de Gobierno y ahí también pueden obtener la información. Bueno, Comandante, y finalmente el mensaje para toda la comunidad de Oaxaca, para que estén atentos y, pues, también estén presentes en la prevención de este tipo de emergencias. Bueno, Comunidad Oaxaca, les agradecemos que cuando vean una situación de emergencia, un incendio, un accidente de tránsito o cualquier tipo de emergencia, nos pueden llamar directamente al 322, 348, 23, 77. Una comunicación efectiva es la que nos puede ayudar a que una emergencia sea grande o pequeña.